La Ruta del Año Nuevo Chino 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 El cine es cultura y a veces uno no tiene los medios para viajar pero a través del cine puede conocer cómo se vive en otro lugar cómo son las geografías de otros países cómo vive la gente y eso es lo que permite el cine que te acerca a través de dos horas de una película en la que te transportás en ese tiempo y por ahí podés estar visitando otro país, otra cultura como en este caso la cultura china y hoy en esta estación Cine Arte Multiplex vamos a ver la película Esa Mujer y nos vamos a trasladar por dos horas a China Música Gracias por ver el video.